Me llamo Francesc de Diego y me defino como artista gráfico. El arte en mi vida es una de las principales motivaciones que me impulsa a seguir para adelante, a ser más creativo. Con las obras que yo realizo, principalmente intento concienciar o formar parte de algunas ideas que considero de interés que se divulguen. Hoy en día, desde que se desarrolló bien la fotografía y el vídeo, un artista plástico en pintura puede permitirse más el lujo de expresar lo que siente plasmando la imaginación y demás. No tiene por qué ceñirse a la realidad meramente visual. A mí me da la impresión que quien está superando un problema de salud mental o un problema de otro tipo, no necesariamente de salud y de este ámbito, cualquier afición que le pueda ir bien o que no sea una afición, sino algo que se tome más regladamente como un trabajo con unos horarios más marcados para beneficio personal es válido. Y las disciplinas artísticas sí que es verdad que son muy útiles, pero cualquier otro campo también puede ser muy válido. Gracias por ver el video.